¿Qué es el incremento de los cambios en los precios que se registraron en el grupo de transporte y alquiler? ¿Qué es el incremento de los cambios en los precios que se registraron en el grupo de transporte y alquiler? ¿Qué es el incremento de los cambios en los precios que se registraron en los precios que se registraron en el grupo de transporte y alquiler? Más información. Mejores decisiones país.